Para todas las muchachitas tristes Que no sufras chiquillas Muchachita triste, te vas por el mundo Buscando un cariño, buscando un amor Nadie te comprende, nadie se imagina Que lleva por dentro un gran corazón Para entregarle a tu amor Eso, eso, eso ¡Qué rico sabor! Olvida, olvida las penas Mira que yo a ti te quiero Volverás a reír como antes Junto a mí, mi muchachita triste Y para ti Olvida, olvida las penas Mira que yo a ti te quiero Volverás a reír como antes Mi muchachita triste Vaya, vaya, vaya Sí Para ti muchachita Que no sufras Muchachita triste, te vas por el mundo Buscando un cariño, buscando un amor Nadie te comprende, nadie se imagina Que lleva por dentro un gran corazón Para entregarle a tu amor Hasta aquí he venido yo Para consolarte, muchachita Olvida, olvida las penas Quédate, yo a ti te quiero Volverás a reír como antes Como a mí, mi muchachita triste Como, 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 como dice Como, como, como dice Con mucho fin Oye Separece, corazón Lo que tona Ajá Vamos Matías, no sé qué es Sigue más adelante Sigue más adelante o .